Muy buenas gente, la tienda de Fortnite se acaba de actualizar hoy día lunes 22 de abril del 2024 y la verdad que de nuevo no tiene nada porque como pueden ver Coachella se encuentra todavía por acá Avatar también se encuentra por acá Lo de Yankee supuestamente se iba a ir esta noche pero jamás se fue Así que nada, supuestamente esta skin va a ser exclusiva según los creadores de esta skin Una vez que se vaya ya se va a ir para siempre, supuestamente Esto también sigue por acá, estaba ya ayer Los temas de improvisación, lo de Lady Gaga se va esta noche ya en serio porque ya vienen los cosméticos de Billie Eilish Esto también sigue igual, todo esto sigue igual también Los vehículos, las construcciones de Lego también sigue todo igual Y los paquetes, como pueden ver literalmente no se añadió nada nuevo También está Eminem por acá y ya estaría Si van a comprarse algo gente, no olviden apoyarme la tienda utilizando mi código creador PSPI Muchas gracias